A ver, todo el mundo está hablando de las mascarillas, todo el mundo quiere comprar mascarillas con todo y que les dicen que no, que no hay que comprarlas, que es solo para los enfermos. Y la verdad, por favor, tomen conciencia en eso porque es cierto, si los hospitales se llenan de enfermos y ya no quedan mascarillas, los que las necesitan son el personal de la salud. Y hay explicaciones muy claras por las que el ministerio está diciendo que no se necesitan. Vamos a hablar de esto. Entonces, los que no consiguen mascarillas, yo les tengo una perfecta, perfecta idea. Vamos a ver, nosotras las chicas sabemos lo que es esto, ¿verdad? Ok, entonces tomamos una de estas, muy fácilmente, por acá, te lo dan. Hacemos acá, ok, empezamos por arriba, no se rían que esto va en serio, ok, ahí, esa es una. Y luego vamos con la segunda, yes, 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 se están riendo, yo sé, pero van a ver como queda, esto queda perfecto, es excelente. Para todos los que están así, como demasiado cliceados y que no entienden que el asunto es sencillamente. Ok, when I'm doing this, I want to explain in English also, explain what I'm doing, ok. Everybody's looking for these masks that you're not supposed to get, ok. So, here we go, we want to make sure that we can breathe, there, ok. There, I can breathe perfectly. And, there you go. Ok, but that's not all, you can also, this belongs to my boyfriend, but ok, this is what you do. You take this, you come here, ok. Ok, da, 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 da. And, I'm going to turn it around, and I'm going to bring this part up here. Y ahí está, ¡Volá! ¿No es increíble? Es muy pasionable. Y si no quieres a la gente saber lo que estás usando, pues esto es lo que haces. ¿Qué les parece? Es increíble, ¿verdad? Y con eso todos ustedes, los que se sienten que necesitan una mascarilla, listo. ¡Tara! Y por favor, no se olviden lavarse las manos, mantener el distanciamiento y quedarse en casa. Por favor, quedémonos en la casita, cuidemos a nuestras tatas, a nuestros abuelitos, a todo el mundo. ¡Los quiero mucho! ¡Chao!